TENEMOS COMPRAÑEROS EL DÍA DE HOY TENEMOS UN PLANEROS EL DÍA DE HOY YA QUEREMOS PASER CHOCOLATE TAMBIÉN YA QUEREMOS PASER CHOCOLATE TAMBIÉN LOS AMIGOS YA VINIERON A FELIZITAR LA CURRENIERA LOS HERMANOS YA VINIERON Y SALUDAN CON AMOR FELIZ CUMBLE AÑOS TODO TE DESE AMOR FELIZ CUMBLE AÑOS TODO TE DESE AMOR YA QUEREMOS PASER CHOCOLATE TAMBIÉN YA QUEREMOS PASER CHOCOLATE TAMBIÉN YA QUEREMOS PASER EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS UNA FRASE QUE DICE ACERCA DE LAS BOAS DEL CORDERO EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS NOS HABLA QUE YA LAS MESAS ESTÁN SERVIDAS PERO NO DICE QUE YA ESTÁ PUESTA LA COMIDA DICE QUE YA ESTÁ TODO PREPARADO PARA EL MOMENTO QUE LA ESPOSA DE JESÚS QUE ES EL ESPOSO DE LA DE LA IGLESIA ESTÁ ESPERANDO QUE LLEGUE PARA CELEBRAR LAS BOAS Y CUANDO SEAN LAS BOAS DEL CORDERO MUCHOS ESTÁN INVITADOS PERO HAY MUCHOS QUE NO HEMOS QUERIDO ACEPTAR LA INVITACIÓN VERDAD MUCHOS NO HEMOS QUERIDO ACEPTAR LA INVITACIÓN PORQUE SE NOS DICE QUE SÓLO LO QUE NOS HAN CONTADO SON FÁBULAS HISTORIAS QUE NUNCA SE VAN A CUMPLIR Y LOS CIENTÍFICOS ESTÁN ANALIZANDO UNOS VIDEOS QUE TUVIERON EN DONDE ELLOS ENCUENTRAN CIERTOS CARÁCTERES EN EL ESPACIO QUE DIBUJAN UNA CIUDAD A DISTANCE PORQUE SI BIEN YA HA PODIDO LLEGAR AL LUGAR LA PRESENTARAN TAL Y COMO ES PERO SEGÚN ELLOS DICE QUE ES UNA CIUDAD QUE ESTÁ A MILES DE AÑOS DE LUZ DE LA TIERRA Y TODOS NOSOTROS ESTAMOS INVITADOS A IR A UNA CIUDAD MIRE EN EL CASO DE JUAN EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS SE LE LLAMA JUAN EL TEÓLOGO PORQUE HABLA ACERCA DE LA VIDA Y ESTO ES LO QUE NOSOTROS EMPEZAMOS A ENTENDER QUE LA VIDA ETERNA SOLAMENTE LA OFRECIÓ JESÚS PORQUE EL PADRE NOS HIZO A NOSOTROS ETERNOS EL NUNCA OFRECIÓ UNA VIDA ETERNA PORQUE YA ÉRAMOS ETERNOS ESTÁBAMOS CREADOS EN LA ETERNIDAD USTED IBA A VIVIR PARA SIEMPRE COMO LA HISTORIA LA HISTORIA DE SIEMPRE JAMÁS USTED IBA A VIVIR Y NO IBA A MORIR PERO SUCEDE QUE SIEMPRE PARA QUE ALGO SE DESCOMPONGA TIENE QUE HABER ALGO MALO QUE ARRUINE EL MOMENTO Y EN EL CASO PODEMOS VER QUE ABÁN Y EVA ESTUVIERON VIVIENDO EN EL JARDÍN DEL EDÉN POR MUCHOS AÑOS LA HISTORIA NOS DICE QUE EN LOS AÑOS QUE SE LLEVÓ PEO VA DIOS EN PREPARAR LA TIERRA Y ESTO NOSOTROS PODEMOS ENTENDER QUE NO FUERON NI SEIS DÍAS LA BIBLIA NOS DICE QUE PARA DIOS MIL AÑOS SON COMO UN DÍA Y UN DÍA SON COMO MIL AÑOS Y CUANDO EN EL LIBRO DE GÉNESIS NOS HABLA ACERCA DE LA PREPARACIÓN DE LA TIERRA EL ESPACIO Y TODO LO QUE HAY DIOS SOLAMENTE DIO LA PALABRA Y LO CREO ES LO QUE DICE LA BIBLIA VERDAD Y ENTONCES PARA QUE TODO ESTO LLEGARA A CONFORMARSE EN UNO SOLO ENTONCES DIVIDIÓ LAS AGUAS DE LA TIERRA SEGÚN LOS ESTUDIOSOS LA DIVISIÓN DE LA TIERRA Y DEL AGUA ES LA TIERRA QUE SE LLAMA LO SECO Y LA DENSIDAD DE AGUA QUE SON LOS MAres LAS AGUAS Y ESTO ES LO QUE NOSOTROS VEMOS PERO HAY UNA COSA QUE LOS ESTUDIOSOS HAN QUERIDO ENCONTRAR EL POR QUÉ EL MAR SURTE DE AGUA A LA TIERRA PERO COMO ES QUE EN EL PROCESO EL AGUA A NUESTROS RÍOS LLEGA AGUA DULCE NO HAY FILTRO NO HAY NADA DE ESO PERO VEMOS PERO VEMOS COMO DIOS SI SE PREOCUPA POR LA HUMANIDAD Y SE PREPARA EL AGUA DULCE LA CUAL RECORRE HASTA NUESTRAS CIUDADES NUESTROS PUEBLOS Y AÚN LA TIERRA NOSOTROS PODEMOS SACAR AGUA DE LA TIERRA Y ES AGUA DULCE AHORA USTED IMAGÍNESE QUE LA DENSIDAD DE AGUA QUE HAY EN LA TIERRA TODA ES SALADA TREMENDO TREMENDO VERDAD ES QUE POR ESO DICE LA BIBLIA QUE AHÍ ENCONTRAREMOS RESPUESTA CUANDO NOSOTROS LEEMOS PERO CUANDO NOSOTROS NO ESTUDIAMOS LA PALABRA NOS VAMOS A ENCONTRAR COMO AQUEL NIÑO QUE TODO EL TIEMPO LE DIJERON QUE LOS AVIONES VOLABAN PORQUE AHÍ IBA PAPÁ VERDAD CUANTOS DE NOSOTROS NO SALÍAMOS AHÍ VA A MI PAPÁ Y LERITABAMOS ASÍ CRECIMOS PERO YA CUANDO LLEGÓ EL MOMENTO QUE NOSOTROS ENCONTRAMOS QUE PASÓ EL AVIÓN PERO PAPÁ ESTABA A LA PARTE YA NO PUDIMOS DECIR LA MI PAPÁ LO MISMO SUCEDE CUANDO NOSOTROS LLEGAMOS A ENTENDER LA VERDAD DE LA PALABRA DE DIOS PODEMOS COMPRENDER TANTAS COSAS QUE DIOS HA HECHO PARA NUESTRO BENEFICIO ES LO QUE DICE LA BIBLIA QUE TODO LO QUE DIOS CREÓ LO HIZO PARA QUE EL HOMBRE SE DELEITARA Y ESTO VIÓ DIOS QUE ERA BUENO Y SE ALEGRÓ EL DE LO QUE HABÍA HECHO MIRE HERMANO ALEGRARSE CUANDO USTED HACE UN TRABAJO O PREPARA ALGO Y LE SALE COMO USTED LO PENSÓ QUI NO SE VA A ALEGRAR YO ME ALEGRO CUANDO CUANDO EN VERDAD HAGO UNA COMIDA ESPECIAL PARA MÍ Y LUEGO CUANDO CUANDO YO LA PRUEBO ESTA SAZÓN ESO ES LO QUE DIOS HIZO LO QUE DIOS PREPARÓ VIO QUE ERA BUENO Y SE ALEGRÓ PERO HASTA EL MOMENTO NO ESTABA EL HOMBRE AÚN NO ESTABA EL HOMBRE CRIÓ TODO PERO NO ESTABA EL HOMBRE TODAVÍA PERO LLEGÓ EL DÍA QUE EL DIJO HAGAMOS AL HOMBRE A NUESTRA IMAGEN Y SEMEJANZA CON QUÉ PROPÓSITO LO HIZO ERA PARA QUE EL HOMBRE SE RECRIARA EN TODO LO QUE EL HIZO Y LO DISFRUTARA Y TODO Y LO HIZO ETERNO EL HOMBRE NO IBA A MORIR PERO SUCEDE ALGO QUE AQUEL QUE HABÍA SIDO DESTRONADO AQUEL QUE FUE ECHADO DEL TRONO DE DIOS PORQUE SE QUISO SUBLEVAR QUISO TOMAR EL PUESTO DE DIOS HABÍA SIDO ECHADO A LAS TINERAS DE AFUERA Y CUANDO YA ESTO ESTABA HECHO ENTONCES EL ENEMIGO ANDABA REVOLUTEANDO POR TODA LA GALAXIA Y ENCONTRÓ LA TIERRA MIRA Y AHÍ FUE CUANDO EL LLEGO Y ENGAÑÓ PRIMERO A QUIEN A LA SERPIENTE DICE QUE PRIMERO FUE ENGAÑADA A LA MUJER NO FUE LA SERPIENTE PORQUE LA SERPIENTE TUVO QUE HABLARLE A EVA Y A DECIRLE MIRA COME DE ESTE FRUTO QUE SE VE DELICIOSO EL NO LE DIJO MIRA SI LO COMES VA A SER MEJOR QUE DIOS NO AÚN NO SABÍA NADA PERO LE DIZE A LA MUJER NO NOSOTROS NO PODEMOS COMER DE ESO PORQUE JEHOBAH NOS HA PROHIBIDO ESTO QUE LO COMAMOS Y PERO PORQUE LOS HA PROHIBIDO SI MIREN SI UDEDES COMEN DE ESTO UDEDES VAN A SER COMO DIOS UDEDES VAN A SABER LA DIFERENCIA ENTRE EL BIEN Y EL MAL Y LA CURIOSIDAD DEL HOMBRE SIEMPRE HA SIDO ESTA QUERER AVERIGUAR QUE HAY MÁS ALLÁ DE LAS SITUACIONES Y ESTO ES LO QUE NOSOTROS VEMOS CUANDO LA MUJER FUE ENGAÑADA Y ACEPTO COMER Y SI ES CIERTO SE LES ABRIERON LOS OJOS NO INSTANTÁNEAMENTE PERO SI SE LES ABRIERON LOS OJOS Y LUEGO ELA LE DIO AL ESPOSO AL MARIDO COMO USTED LE QUIERE LLAMAR A ADÁN Y LE DIJO COME NO PERO DE DONDE EL LO PREGUNTÓ SI ERA DEL ÁRBOL DEL BIEN Y HERMAL VA NO PERO DIJO COMERA Y EL VIO AQUEL FRUTO BIEN APETECIBLE Y LO AGARRA Y COMER PERO ESO DICE QUE CUANDO ADÁN DIJO ES QUE LA MUJER ME ENGAÑÓ ME DIO no, él no estaba mintiendo no pero sabe que lo que no se nos viene siempre a la mente es saber de dónde viene aquello de dónde procede, por qué es que ha llegado a nosotros y esto fue lo que no hizo él y este fue uno de los motivos por el cual Dios quiere que nosotros seamos eternos pero porque ahora nos quiere dar el vida eterna por eso Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí, entonces la iglesia se está preparando para una vida eternal ¿dónde? es la gran pregunta, ¿en dónde? no sabemos Dios en su poderío, majestad y omnisciencia y todo lo que él es él va a decidir dónde tener a su pueblo puede hacer que volvamos aquí a esta tierra o puede hacer que nos quedemos en las nubes como decía el pastor o puede hacer que nos vayamos a más allá del firmamento y del cielo azul no importa dónde estemos pero si confiamos en Dios a donde él nos lleve ahí estaremos por eso dice si tu presencia no va conmigo yo no voy a ningún lugar eso lo dijo el siervo el profeta ¿por qué? porque si usted confía en Dios si usted espera en Dios si usted pone su confianza en él él va a hacer todas las cosas para que usted camine para bien en bien y también llegue con éxito a donde quiere llegar Dios nos quiere a nosotros unidos unánimes en una vida eterna y él dice que lo conoceremos a él tal y como él es que maravilla es el deseo de todos nosotros conocer a Jesús tal como él es y no como nos lo han pintado ¿verdad? no como nos lo han pintado sino que lo vamos a conocer tal y como él es y esto es lo maravilloso que hay una vida eterna para usted si recibe a Jesús hay una vida eterna para mí si sigo los preceptos los mandamientos la guianza de Dios en mi vida ahí depende todo la vida eterna pautas de vida para bendecir tu vida te saluda amigo músico Rubén Pérez en iglesia sangre de Jesús bienvenidos estamos ubicados en Sterling Virginia si alguien desea acompañarnos si alguien desea pues asistir a los servicios que aquí desarrollamos es bienvenido le esperamos para que usted también se venga a gozar en la presencia del todo poderoso voy a invitar a que mis hermanos reyes nos dirijan palabras de oración vamos a orarle al Señor para que este servicio desde ya sea de bendición para nosotros y para los que vienen en camino amén gloria a Dios gloria a Dios Dios los bendiga hermanos le damos gracias a nuestro Padre celestial porque quizás a nosotros con dificultad y poca fuerza verdad muchas veces desanimados venimos a la casa de Dios pero Dios hermanos siempre está con cada uno de nosotros para sostenernos en la prueba para alentarnos en el desánimo para darnos nuevas fuerzas Él está aquí y esa es la buena actitud que tiene que tener todo cristiano todo aquel llamado Hijo de Dios hermano de venir a lavar y a glorificar a nuestro Padre celestial a llevar este mensaje hermanos que ahora es transmitido verdad por diferentes redes sociales ahora ya no hay excusas para decir yo no escuché la palabra de Dios yo no escuché una invitación a la casa de Dios así es mis hermanos que un agradecimiento de corazón vamos a presentarnos delante de Dios verdad y con ese agradecimiento que sólo Él se lo merece hermanos vamos a decirle Padre bendito y santo es tu nombre que es sobre todo nombre Señor le damos gracias 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 Señor porque no existe otra frase más elocuente Señor y más certera y decirte gracias Padre Hijo y Espíritu Santo porque nosotros no tenemos nada en este mundo porque todo es tuyo porque a ti te place darnos todo Señor amado gratuitamente bendito Dios nos regalas el agua nos regalas el aire nos regalas el pan de cada día Señor amado gratuitamente nos regalas esta vida y ahora gracias Señor Jesús que gratuitamente Padre Santo nos regalas la salvación para todo aquel que en ti cree y confiese su nombre Señor como tú Señor y su Señor y su Salvador bendito eres mi Señor y mi Dios gracias te doy por cada uno de mis hermanos que estamos ya reunidos aquí en tu casa en tu nombre Señor amado por cada uno de los que hemos venido Señor alegres Padre y bendito Señor sabiendo de que tú estás aquí Señor sabiendo de que esta puede ser la noche maravillosa Señor en que vas a repartir esas bendiciones nuevas en el cual Señor amado podemos nosotros también Señor ser alcanzados Padre es la noche Señor quizás que ya muchos días mucho tiempo muchos años le pedimos ese milagro que hagas en nuestra vida en nuestras familias en nuestros hijos Señor amado y hoy puede ser esa noche Padre amado de que tú vas a responder de que tú vas a traer Señor bendito esa esa contestación de esa súplica de esa petición que tu pueblo tus hijos Señor amado te están haciendo Padre en ese nombre bendito en ese nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús en ese nombre confiamos en ti esperamos Señor amado en tus manos bendito Dios ponemos Señor amado este servicio en tus manos bendito Dios ponemos Señor la salud de cada uno de nosotros clamamos en el nombre de Jesús eterno y buen Dios todopoderoso por nuestra hermana Edith Padre Santo que sea usted Señor Dios todopoderoso poniendo su mano de poder Señor sobre su vida sobre su cuerpo bendito Dios en el nombre maravilloso de Cristo Jesús tú eres nuestro sanador tú eres nuestro doctor nuestro ayudador Padre Santo en ti confiamos en ti hemos creído Señor amado tu palabra dice Señor pedir y se os dará tocar y se os abrirá Padre Santo en ese nombre de Jesús en el nombre poderoso Señor te pedimos Padre mío que bendiga Señor amado cada uno de mis hermanos en especial Señor a la sierva que está con un quebranto de salud Padre que sea tu mano restauradora Señor posando sobre ella bendito Dios y que sea Señor un milagro en su vida para que aquellos Señor que aún no creen Padre bendito que tú eres un Dios todopoderoso que tú eres el que aumentas los días de nuestra vida Padre celestial puedan Señor creer Señor amado en tus manos ponemos este servicio Señor en tus manos benditas Padre Santo con esa bendición Señor que tú traes en esta noche Señor entregamos Padre este servicio y declaramos en el nombre de Jesús que nos vamos a gozar nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno bendito Dios todo poderoso eres Señor bendice de gran manera el varón que has preparado Señor como mensajero de tu palabra en esta noche Señor que tu palabra Señor amado sea Señor como un unguento como un alimento como una medicina Señor amado para nuestro alma para nuestro diario vivir Señor que sea usted Padre Hijo y Espíritu Santo honrados y glorificados en esta noche Señor queremos agradarte Padre bendito en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén gloria a Dios maravilloso dejar el que adoramos nosotros bendito Padre gracias te da poderoso Dios gloria Señor y así hermanos vamos a dejar a nuestra hermanita Rosa Ruiz que va a estar al frente continuando con este servicio gloria a Dios hermana de la tiga que sería de mí que no me hubiera alcanzado donde estaría hoy y no me hubiera perdonado perdonado tendría un vacío en mi corazón bajaría mi rumbo y sentirme en mi Dios si no fuera por tu gracia y por tu amor y no me hubiera por tu gracia y no me hubiera por tu amor sería como un pájaro en río que te huele en el fuego sería como un cierre y no me hubiera por tu gracia y por tu amor y no me hubiera por tu gracia y por tu amor y no me hubiera y no me hubiera y no me hubiera por tu gracia y no me hubiera y no me hubiera para recoger solamente la misericordia de él es todo así que busquemos en nuestra en nuestra biblia el salmo ciento cuarenta y cinco salmo ciento cuarenta y cinco y Gracias.